Dice el periódico que muere una mujer que conocí que ha caído en su campo el atlético y que ha amanecido nevando en París que han hallado una bolsa de coca que a Pisces y a Acuario les toca el vinagre y la hiel que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo... Sí, todavía sí, todavía. ¿Significa que a pesar de los avances de la tecnología el diario sigue siendo útil? Sí, sí, cómo no, te informás. La tecnología salió el tema del abecedario, la tecnología te ayudó a escribir mal. Entonces leyendo uno lee el diario todos los días. A pesar de que están las redes sociales que informan y demás. Sí, bueno, pero igual, vos viste que salió un informe estos días que los chicos escriben mal. Claro, porque en el colegio o le enseñan o no le enseñan, pero siguen escribiendo mal. O sea que leer es lo más importante. Yo creo que es lo que mejor te da. Yo no leo libros, no leo nada. Leo el diario deportes y después política, algo de eso, pero no mucho más que eso. Pero bueno, más o menos me defiendo. Muchísimas gracias. No, no hay por qué, está luego. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal, señor? Disculpe. El diario sigue, a pesar de los teléfonos, celulares, internet y demás, el diario sigue siendo importante. Sí, para mí el diario Papel, sí. Hay que leer, ¿no? Hay que leer, sí, sí, sí. Con eso uno se mantiene bien informado. Hace poco salió un informe que los chicos al no leer tanto tienen muchos errores de ortografía. Van perdiendo la capacidad de escribir, de leer bien. Tenemos que volver como antes. O sea, el diario no muere. No, 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 pienso que no. ¿Es una costumbre de muchos años? ¿Qué? Suya, es de costumbre de hace muchos años. Sí, 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 es muy joven. ¿Qué diario compras siempre? Clarín. Clarín. ¿Y revistas? La revista, el doctor, por la enseñanza Susana, y alguna para los nietos, alguna de esas. Sí, le lleva a los nietos, inculca que lean. Sí, 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 es importante. Muchas gracias. No, a contarle a ustedes. ¿Qué tal, señora? Buen día. ¿La venta de diarios ha mermado con todo esto de la ciencia? Sí, mermó. ¿Sí? Sí, con mucha tecnología mermó, por supuesto que mermó, pero bueno, todavía se rescata que la generación nuestra lee, porque fue una generación muy lectora, donde no había tanta tecnología y bueno, trataremos de sobrevivir. Aparte es lo que tenemos, así que viva el papel y viva el diario. En el diario no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, ni de mí. Tuyo morir, igual, ayer fue más bien. En el diario no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti. Gracias por ver el video.